El presidente Andrés Manuel López Obrador hace historia con pago de miles de millones de dólares que eliminaría la deuda externa en nuestro país. ¿Quieres saber cuál fue la estrategia del presidente de la nación? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Tienen los colores y tallas de tu preferencia y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vamos allá! ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. El día de hoy el presidente Andrés Manuel ha dado una excelente noticia referente a la economía de nuestro país. Sobre todo en lo que refiere a la deuda externa que ostenta todo México. Sabemos que es una deuda de miles de millones para ser específicos de más de 114 mil millones de dólares. Lo que equivale a aproximadamente unos 2 billones 286 mil pesos que ascienden solamente en el 2021. Sin embargo, sabemos que toda esta deuda se ha ido incrementando durante los sexenios neoliberales. Los cuales han ido engordeciendo las arcas de los bancos internacionales. Y a su vez, sacando el dinero de los bolsillos de todos los mexicanos. Sin embargo, el día de hoy ha dado un paso histórico. Un golpe sobre la mesa a todos esos bancos internacionales. A todas esas naciones que han querido saquear todos los recursos mexicanos durante sexenios. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel, en conferencia matutina, ha informado que el FMI, la FMI, por sus siglas, entregará a México una línea de crédito a tasas bajas por más de 12 mil millones de dólares. Recursos que dijo el presidente Andrés Manuel serían para el pago anticipado de la deuda externa en lo que refiere a este año. Lo que significa, ciudadanos, es que este dinero del FMI, en vez de ir hacia las arcas mexicanas, va a ir hacia los créditos que se han pedido a lo largo de estos años en toda esta deuda externa. Vamos a ver rápidamente y a más profundidad de qué trata todo este tema. Y desmenuzaremos cómo es que el presidente Andrés Manuel, con este paso histórico, estaría eliminando la deuda externa en nuestro país. Como bien sabemos, este año el FMI va a entregar recursos a todos los países miembros por alrededor de 650 mil millones de dólares. En el caso de México, nos corresponderían 12 mil millones de dólares de todo este pastel. Sin embargo, en vez de ir todo este dinero al Banco de México, el cual daba pequeñas tasas de rendimiento a todo, este dinero se va a ir directamente al pago de la deuda. Y sí, ciudadanos, el presidente Andrés Manuel, además de no incrementar la deuda externa en nuestro país, es decir, las líneas de crédito por encima de la inflación, está reduciéndolas un 44% respecto al Producto Interno Bruto, y actualmente se ubica en un 43%. Esto en términos reales, porque si bien sabemos, en los sexenios pasados, toda esta deuda había incrementado exponencialmente. Como podemos ver en la pantalla, al cierre de cada sexenio, tenemos estos incrementos de la deuda externa referente a cada expresidente. Vicente Fox Quesada lo cerró en 29.5%, referente al PIB en el 2006. El espurio Felipe Calderón lo cerró con 37.2% en el 2012, y directamente Enrique Peña Nieto cerró con más de 44.9% en el 2018, cuando terminó su gobierno. Esto definitivamente dio un salto cuántico en toda esta deuda que tenía el gobierno mexicano, cuando desde Vicente Fox pasó de un billón de pesos, a más de 10 billones de pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Como podemos ver, de igual manera en la pantalla, dejó una deuda por habitante de alrededor de 80.000 a 100.000 pesos por cada mexicano en nuestro país. Niño o anciano, debemos esa cantidad por mexicano, y eso es algo verdaderamente inaceptable. Ciudadanos, la política del presidente Andrés Manuel ha sido desde el principio, no endeudarse, no sacar crédito sin ninguna justificación, y solamente valernos de los ahorros, de la austeridad republicana, y de las divisas que vengan de los Estados Unidos, las cuales han significado un gran apoyo para nuestro país. Y justamente esta derrama económica desde el extranjero, ha dado la oportunidad de que México no tenga que endeudarse, inclusive en este tiempo difícil de pandemia, a tal grado de que este dinero no irá al Banco de México, directamente estos 12.000 millones irán al pago de la deuda externa, lo cual significa un pago de alrededor del 10%, lo que es un excelente avance en lo referente al pago de toda esta deuda exterior. Sin embargo, vamos a ver rápidamente este mega anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel en la conferencia matutina, y después veremos cuál es el maléfico plan del FMI de las naciones desarrolladas para poder endeudar de manera exorbitante a México y a cualquier país tercermundista alrededor del mundo. Bueno, pues nosotros somos muy respetuosos de los organismos financieros internacionales, como el FMI, pero ya no son ellos los que dictan la agenda del gobierno de México. Durante muchos años, ellos eran los que manejaban la política económica. En todo el periodo neoliberal nunca hubo un plan de desarrollo propio. Todo era aplicar las recomendaciones del FMI. Increíble, todas esas llamadas reformas estructurales se aplicaron en México por recomendación del FMI y de otros organismos del extranjero. Y las aplicaron en distintos países y llevaron a la ruina a los países. Fue un rotundo fracaso. Pero lo más increíble es que todavía haya gobiernos que les hagan caso y que ellos también no cambien de actitud. No vamos nosotros a endeudar al país para rescatar, como se ha hecho siempre, a los potentados que cada vez acumulan más riqueza mientras el pueblo se empobrece. Ese es el modelo que recomiendan. Ayudar a los de arriba con la idea peregrina, con el sofisma, de que si les va bien a los de arriba, les va a ir bien a los de abajo. Nosotros estamos ayudando de abajo hacia arriba. Tengo como propósito el que en términos reales la deuda en el gobierno nuestro se incremente menos. El fondo va a entregar unos recursos a todos los países miembros. Van a otorgar créditos a tasas bajas por 650 mil millones de dólares. En el caso de México le corresponden alrededor de 12 mil millones de dólares. Este es un recurso que va al Banco de México para las reservas. Nosotros podríamos utilizar ese recurso para que no esté solo en reservas, porque han crecido mucho ya las reservas. Además, les pagan muy poco de rendimiento. Entonces, tienen mucho dinero y reciben muy poco de rendimiento. Entonces, nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado. Que no nos aumente la deuda, porque aumentar la deuda es aumentar el servicio de la deuda y además es hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Y pues sí, ciudadanos, así como menciona el presidente Andrés Manuel, se va a tomar este crédito con tasas bajas. Sin embargo, no se va a destinar a los rubros que el FMI esté indicando. Como bien sabemos, el presidente Andrés Manuel ha dejado bien claro que no se va a dejar mangonear por este banco o por cualquier banco internacional. Como ha mencionado, estos planes del FMI han ido direccionados a endeudar de por vida a diferentes países, sobre todo países sudamericanos, como en el caso de Argentina y Colombia respectivamente. Los cuales, gracias a estos préstamos, se han quedado verdaderamente en la banca rota. Y lejos de ayudarlos, están perjudicando más a estas naciones en vías de desarrollo. Como en el caso de Argentina, que se vio endeudado con más de 44 mil millones de pesos. En el gobierno de Mauricio Macri, el cual el día de hoy, en el gobierno de Alberto Fernández, se ha tenido que reestructurar. En el caso de Colombia, fue lo mismo. La excedente deuda hizo que se incrementaran de manera exponencial los impuestos y esto desembocara en diferentes protestas en todo el país. Algo que definitivamente no asumió el FMI con todos estos casos de endeudamiento y presión para que estos países adquirieran esa deuda a altísimas tasas de intereses. Es algo que definitivamente le trae bastante desdicha a los países, sobre todo en vías de desarrollo. Pareciera que el FMI lo que quiere es prestar dinero, grandes cantidades, y decirle a los países en qué debe de destinarlo, en qué debe de invertirlo, y cómo es que se va a pagar todo este dinero. Pero detrás de ello, hay diferentes trucos. Hay un entramado para que se puedan endeudar estos países de manera exorbitante, que no puedan pagar estas líneas de crédito, y que de esta manera se endeuden aún más, reestructuren su deuda, y que de esta manera sean, entre comillas, esclavos de por vida de estos bancos internacionales, por supuesto manejados por las instituciones americanas, y de los países industrializados respectivamente, como lo es el gobierno de los Estados Unidos. Para ellos es muy fácil imprimir dinero, regalárselo a estas naciones en vías de desarrollo, endeudarlos de por vida, y simplemente dejar que se hundan en la ruina, tal y como quisieron los expresidentes mexicanos, con las reformas estructurales, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, tomando todas esas líneas de crédito, realizando estas privatizaciones, invirtiendo en lo que el Fondo Monetario decía, y simplemente dejándonos mangonear por estas instituciones bancarias. Sin embargo, hemos visto cómo es que este dinero ha rescatado a los potentados, a las grandes empresas y no a los de abajo, como el presidente Andrés Manuel ha estado realizando en su gobierno. El dinero, en todo caso, no iría a los de arriba, iría a la deuda de los de abajo, a los proyectos esenciales, proyectos sociales, y sobre todo al ahorro, porque sí, ciudadanos, hemos estado ahorrando miles de millones que nos ha alcanzado para pagar, por ejemplo, 200 millones de vacunas contra COVID-19, además de no contraer deuda en toda esta terrible pandemia de COVID-19. Hemos sobrellevado con los ahorros, con las leyes de austeridad, y con el dinero que viene de los Estados Unidos, con la producción de nuestro país, y con lo que se está rescatando de petróleos mexicanos, ¿no? Con deuda externa, con dinero imaginario, con dinero de juguete, que nos están regalando, con espejitos a cambio de oro de nuestro país, porque sí, ciudadanos, esa es la jugada, endeudarnos, y de esta manera, orillarnos a entregar todos nuestros recursos, nuestra mano de obra, nuestro dinero, y nuestra libertad. Así que sí, ciudadanos, enhorabuena, el presidente Andrés Manuel, está dando un golpe sobre la mesa, ¿no? No va a haber más endeudamiento, no va a haber mucho más deuda externa, se va a pagar, y pronto, muy pronto, gracias a estas acciones, del presidente Andrés Manuel, estaremos sin ninguna deuda, y sin deberle a nadie, absolutamente, a ninguna institución, ni a ningún país, alrededor del mundo. ¿Ustedes? ¿Cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta excelente noticia, del pago histórico, a la deuda externa, que está haciendo, el presidente de la nación? ¿Ustedes creen, que se vaya a eliminar, esta deuda, a estos bancos internacionales? Dejen todos sus comentarios, acá abajo, y abramos el debate, y pues, bueno, ciudadanos, toda la información, que vaya saliendo, referente a este tema, la estaremos tratando, pertinentemente, en este canal, y ya saben, si les gustó el video, dejen su like, comenten, y compartan, con todos sus amigos, para que también, estén bien informados, acerca de lo que ocurre, en la cuarta república, de igual manera, los invitamos, a darle like, y a seguirnos, en todas nuestras redes sociales, encuéntrenos, como la cuarta república, y sin más que agregar, yo me despido, yo soy un ciudadano desconocido, y me dio muchísimo gusto, haberlos saludado, en este video, hasta luego.